¡Suscríbete! Pero el momento ha llegado, en la tierra de montañas y de playas tan hermosas, nos volvemos a encontrar. ¡Suscríbete! En la tierra de montañas y de playas tan hermosas, nos volvemos a encontrar. Ahora que ya estamos juntos, vamos del momento y nada más. No pensemos en mañana, apretemos nuestras manos y cantemos como ayer. Ahora que ya estamos juntos, vamos del momento y nada más. En la tierra de montañas y de playas tan hermosas, nos volvemos a encontrar. Ahora que ya estamos juntos, vamos del momento y nada más. En la tierra de montañas y de playas tan hermosas, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. ¡Ahora que ya estamos juntos, vamos del momento y nada más. Estamos juntos y vamos del momento y nada más. No pensemos en mañana, apretemos nuestras manos y cantemos como ayer. Ahora ya estamos juntos y vamos del momento y nada más. Es la tierra de montañas y de playas tan hermosas. No volvemos a invocar, no volvemos a invocar. No volvemos a invocar. Ha llegado la hora de partir y en ustedes se darán nuestros latidos. Convertidos en canciones y en el recuerdo mis corazones se unirán. Adiós, adiós. Nos vamos ya con la promesa que algún día no le gano nuevamente regresar. Adiós, adiós. Ha llegado la hora de partir. Ha llegado la hora de decir hasta pronto ya nos vamos, nos llevamos la sonrisa de tu paz, ha llegado la hora de partir. Y en ustedes quedarán nuestros latidos convertidos en canciones que siempre fueron, corazones se unirán, adiós, adiós, nos vamos ya, con la promesa de hoy un día no le gano, nuevamente regresar. Adiós, 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 adiós.